Emilia, tienes dos horas con esa tarea. O sea, por Dios, ya acaba la tarea. Es que no puedo, no puedo. Emilia, yo he dejado de hacer muchas cosas que tenía previstas para hacer en la tarde por estar aquí sentada contigo cuando es tu obligación. ¿Y no me puedes ayudar? No, ya, o sea, ya tengo dos horas con eso. Emilia, es tu tarea, mira, te falta un chorro todavía. Y todavía tienes que estudiar, así que tienes que terminar. Pero me deben de ayudar. No, es tu trabajo. Ya vamos aquí tres horas y mañana yo tengo mi partido de fútbol. Termina ya, por favor. Pero es que... No, 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 ya, ya basta con esto. Termina para yo poder hacer otras cosas. Pero es que no puedo. Dios mío. No, no llores, Emilia, ese es tu deber. No hemos ido a lugares por ayudarte. Pero no puedo. ¿Cómo vas, Emilia? Ya acabé. Muy bien. Ya acabaste, entonces ya te puedes ir a tu cuarto. Ok. Al fin. Qué bárbara. Córrele ya, vete a tu cuarto. Ay, no. Voy a revisarla. Voy a revisarla. con la tablet. Emilia, estoy muy molesta contigo porque todo el día te has portado mal. Y aparte de que no hiciste la tarea ahora, ¿estás con la tableta? Dame la tableta. No, no es posible, Emilia. Ya estuvo. O sea, todo el día. O sea, todo el día hemos estado con lo mismo. Estoy harta, ¿estás con la tableta? Estoy harta, ¿estás con la tableta? Ellos pasan casi todo el tiempo en la tablet y a nosotros nos regañan en el internet, ¿verdad? Ay, no hacen tarea. Quizás sí van a trabajar, pero en el trabajo pueden comer, pueden ver internet. Es súper injusto. Y aparte yo soy la más pequeña y también hay un niño aquí que es mi hermano, pero a él no los regañan, ¿verdad? Ay, qué ventaja. ¡Desearía ser grande! Mamá. Mamá. Tengo un par de de foot. Acuérdate que te dije. Sebas, basta. Déjame dormir. Qué raro. ¿Te sientes bien? No, Sebas. Déjame. Bueno, supongo que ya me voy, entonces. Bye. Emilia. Emilia. Vate, hijo. Ya me voy a mi partido de fútbol que te dije. Ay, cuando llegues, manda mi mensaje. Y ve con mucho cuidado, por favor. Sí. Bueno. Cuídate. Ay, tú le haces a mi mamá porque también está muy rara, Emilia. Cuídate. ¿Siempre entienden así? Sí. Cuídate, hija. Rara, no soy. Qué locas. Ay. Ay. Ajá. Ay. ¡Ay! ¿Por qué no me dejan dormir? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! Hija, no te preocupes. ¿Qué pasó? Vamos a tratar de solucionarlo. ¿Por qué estoy en tu cuerpo? En este momento no sé qué pasó. ¿Y por qué tú tienes mi cuerpo? No sé, hija. ¡Ay! Me voy a pellizcar. A lo mejor estoy soñando. ¡Ay! No, no estoy soñando. ¡Ay! ¿Pero por qué tienes mi cuerpo? No sé, hija. Pero vamos a tratar de saber qué es lo que pasó. Cómo lograr solucionarlo. No sé. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Hija, ya no llores. Vamos a bajar a desayunar. Y de desayunar vamos a pensar bien las cosas con el estómago lleno. Vamos. Siéntate, hija. Te voy a preparar el licuado que siempre te hago en todas las mañanas. ¡Ay! ¡Qué rico! Es mi favorito. Pero primero tengo que sacar la licuadora. Hija, ¿me puedes venir a ayudar? Sí, mamá. Sí, es la primera vez que te voy a ayudar. Y sacar algo arriba. A ver, la licuadora. Ahí está. También vamos a sacar... ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! Por favor, hija. Te ayudo. No, no, no. Gracias. Y también vamos a sacar... Un huevo. Es mi receta favorita. Siempre te pongo un huevo, pero nunca te has dado... ¿Por qué me pones un huevo en mi licuado? ¡Ay, mamá! Eso es te da el asco. No me gusta. Pero siempre te encanta. ¡Ay! Porque no sabía qué era eso. Va a quedar delicioso. De veras que se ve delicioso. ¡Ay, qué asco! Yo no sabía que le ponías huevo. ¡Ay, no! ¡Qué delicia! ¡Mmm, qué cremoso! Mamá, eso está súper asqueroso. Lo pusiste en mi vaso favorito. Siempre lo pongo. Mamá, cuando lo estabas haciendo me di cuenta que había burbujas y cosas adentro que no se acabaron de licuar. Se ve buenísimo. ¿Puedo comer otra cosa? No, pruébalo. Agua, si quieres. No, siempre me dices que tome agua. ¿Puedo tomar agua? Sí, pero el desayuno es la parte más importante del día. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! No, de verdad. Mamá, es del asco. No, no. ¡Te le chupé, mamá! No, no es cierto. No, no tiene inútil. Voy a llorar. Es la primera vez que sé que esta cosa que es mi favorito tiene huevo. A ver, sabe igual No, sabe de algo Tómatelo todo, tómatelo todo para salir de este problema y estar fuertes Sí, mamá Mamá, acabo de recordar que hoy tienes que ir a ver a la directora Quiere hablar contigo de mí ¿Qué? ¿Y por qué no me habías dicho? No me acordaba Pero no podemos ir hoy ¿Por qué? Porque ve cómo estamos Pues sí, mamá, pero si no vas, me van a correr de la escuela ¿Qué? ¿Qué mal te has portado? Vámonos, vámonos Está bien, vamos Ay, hija, esto es lo que encontré en tu clóset que te vas a poner Esta chalina, este pantalón y esta blusa azul marido Y lo único que encontré para una señora decente en tu clóset Fue este vestido negro y este suete rosa Ay, mamá, este vestido me lo llevé a una fiesta que tú me llevaste Está del nado, está horrible Ay, pero mira, estamos invertidas Ay, qué suerte me voy a ver Cómo se ha vestido Y luego me llega hasta la roma de la rodilla Bueno, pues vamos a cambiarnos y a ver qué te parece Está bien, hoy me voy a ver bien acá con eso Ay, bien aburrida Tan bonita ropa que tiene mi día Estos vestidos tan hermosos que hasta te tapan las rodillas Y estos botines, ¡ay! preciosos Sus pulseras, así como collarín Collares súper hermosas Colmiquitas Ay, cómo se podría vestir con un suetercito rosa palo A ver cómo se ve ella Ay, no Esta ropa está de lasco, mamá No quiero decir Hija, ¿por qué cortaste mis pantalones favoritos? Mamá, están súper aburridos tus pantalones Bueno Los tenía que cambiar y me encontré las tijeras en el baño Y mira, quedaron súper cool y están a la moda Pero no entiendo para qué es esto Ok, a ver si consigo otros pantalones iguales Esta es una chalina Mi seso La pones así Ay, ¿verdad? Ok, está bien Que no te alcanzo Así Ajá Y también hay muchas técnicas Esta es la técnica que le das vueltas Que es mi favorita Es horrible No sé cómo se vistan las mamás así Es espantoso Ay, te estorben el cuello Ahí estás Mamá, parezco un regalo ¿Qué? Ni siquiera lo tengo que ver en la... Pero te ves hermosa Quitanmela Ya, sí Muy bien Sí, sí Mira Así, así Así Sí, ya, ya Mira No, ya Ay, bueno Qué batallosa eres Vamos a la junta Ay Que vamos a llegar tarde Ya sí, bolita Estoy a la junta Sí, eres mi mamá Ay, qué feo Mamá, ¿estás segura, segura que quieres que haga esto? Bueno Yo lo podría hacer, pero yo no alcanzo los pedales porque estoy muy pequeña ahora Ay, mamá Y también la policía me detuviera Bueno, vamos a iniciar poniéndonos el cinturón Ay, está bien Ay, no estoy muy segura de esto Muy bien, ¿ahora qué hago? Tú desde bebé has visto cómo manejo Prende el carro Muy bien De Startup Muy bien Ok, ¿ahora? Ok ¿Qué hago? Vas a avanzar con pedales, así, así Y yo te voy a ir Está bien Ya creo que ya Ahí voy Cuidado Ay, no No sueltes el volante Ok Así Ok Ay, ¿y qué hago ahora? Despacio, viene el camión Ok Ay, perdón, perdón Perdón Ahora sí, bien normal Está despejado, despejado Muy bien El carro se está conectando Sí, bien Tope, tope Lento, lento Ahí está ¡Lo logramos! ¡Yay! Vamos bien Pasamos dos carros Un tope Ajá Ay, mamá, qué miedo Ahí está la policía ¡Uy, la policía! Y son tres carros Uno, policía estatal Policía estatal Cuidado, sí Ahora maneja con mucho cuidado ¡Tope! ¡Ah! No, ya No grites Trata de... Relaja ¡Ah! Espera, mamá Espera Es que tú le hay que parar Es que vienen muchos carros ¡Élase! ¡Viene otro carro! ¡Viene otro carro! Lo estoy viendo Lo estoy viendo ¡Oh! ¡Ay! Es difícil, necesísimo manejar ¡Ah! No es tan fácil como yo creía Yo siempre te veía que te subías al carro Y ya rápido Y no es tan fácil Policía, mira ¡Policía! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Acá? Así voy Ok Ajá Espérame, mamá ¡Muchos carros hoy! Mamá ¡Para acá, para acá, para acá! Ok, ok Mamá Tienes que atravesarte Para que no te choquen No, ponle las manos aquí Mamá, ese carro se va a parar ¿Qué hago? ¿Me paro? ¡Para allá! Ok No, me paro, me paro, ¿verdad? No ¿Qué esperas? Porque si no te vas a quedar ahí ¡Para acá! ¡Ah, ves! Eso hago, eso hago Estoy tomando buenas decisiones Adelante Toma un asiento Ahora te las atiendo Señora, qué bueno que vino Emilia Últimamente se ha portado fatal Tiene días portándose mal No trae la tarea Es mala influencia para los niños Estoy totalmente sorprendida Porque ella no es así Es una muy buena niña Pero hoy, de verdad Estoy muy, muy desesperada Siéntate bien Obvio que no, maestra Emilia siempre se porta súper bien En mi casa siempre hace toda la tarea Yo creo que lo que pasa Es que a ustedes le dejan demasiada tarea a ella ¿Y ella cómo para qué necesita eso Si es youtuber? ¡Ey! Tú me debes exigir que haga la tarea Porque es algo que todos los niños deben hacerlo Ninguno se debe de dejar sin tarea Si no, es que eres una madre muy irresponsable ¿Verdad, directora? Así es, Emilia Tienes toda la razón ¡Ay, obvio que no! No es cierto eso Los niños tienen que hacer absolutamente nada en las tardes Hay que disfrutar las tardes Ver la televisión Entrar a YouTube Hacer music, please ¡Ay, para qué es todo! ¡Ey, no! Debemos de hacer tarea Préstame tu teléfono Castigado por una semana Porque no deben de hacer berrinches Quiero toda mi tarea trazada Si quieres, déjeme 15 días sin recreo y asesorías Eso será perfecto Per, per, perfecto ¿Qué te pasa? Eso es demasiado trabajo en las tardes No vas a tener tiempo libre de nada ¡Claro que sí! De por sí, ya ni siquiera vas a clases de la tarde Es decir, ya ni siquiera yo voy a clases de la tarde Sí puedo hacerlo Señora, creo que Emilia tiene toda la razón Y veo cuál es el problema de todo esto Tiene que ser muy dura con ella Muy dura Obvio que no haces demasiado trabajo para una niña Yo creo que... No, es muy exagerado esto de tanta tarea ¡Ey! ¡Claro que no! Tú debes de ser un buen ejemplo Para mí Para que haga todas mis tareas Mis trabajos Porque si no eres un buen ejemplo ¿Cómo me iba a ir en la vida? No voy a querer hacer nada Emilia, yo creo que a partir de ahora Yo me voy a dirigir totalmente contigo Y usted, señora Por favor, espera la visita de un trabajador social Esto es muy preocupante Muy bien, Emilia Estoy orgullosa de ti Eh, no, 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 directora Eh, no vamos a recibir a nadie a mi casa Ella es súper buena mamá Me da vitaminas, frutas, verduras Eh, hace que conmima con mi hermano Eh, me ayuda a hacer mis tareas No es como usted la ve Ella es súper buena Sí, por favor, porfis, porfis No, 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 llame a nadie Eh, ya se va a portar bien Eh, y no es tan mala mi mamá Digo, yo, yo, no, no Yo me porto muy bien Y soy muy buena Y le doy frutas y verduras Y todo eso Señora, pues la verdad Yo no sé qué esté pasando aquí Pero esto me parece muy extraño Te voy a estar revisando, Emilia Tráeme todas las tareas Y en un mes Las quiero de vuelta aquí A las dos juntitas Claro, directora Vamos a estar aquí en un mes Vámonos, vámonos Vámonos, hija Sí, aquí estaremos La vemos aquí Mamá, mamá Mande ¿Me puedes llevar a ver juguetes? Ay, no ves cómo estamos ahorita Ya sé, ya sé que estamos en los cuerpos distintos Pero mamá, si ya nos vamos a quedar así siempre Yo quiero ir a ver juguetes ¿Qué chiste? Ya no voy a poder hacer mis cosas Bueno, pues No sé Por favor, mami Porfis, porfis Bueno, creo que te lo mereces Porque has tenido que enfrentar todo lo que ha pasado hoy Bueno Gracias, mamá Estoy feliz ¿Voy para allá entonces? Sí Muy bien Gracias Sí, sí, sí Este Este No, este Asco, mamá ¡Mamá! Este es el que siempre me ha ido, mami Mami, cómprame lo No, no Mira, mamá Son todos los pilis Y ven Trena todos los compitos Son pilitos Mira, mira Trae un perrito Y gatitos Porfis 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 Te lo prometo que me voy a pagar súper bien Y voy a estudiar muy bien para los exámenes Y no me vas a estar diciendo Mi historia, mi historia Sí, 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 sí Porfis 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 Mamá Mamá Estoy súper emocionada Gracias Mamá Quiero decirte algo ¿Qué? La verdad es que ayer que me enojé mucho Y Y Y Ya ves que me regañaste Y estaba Muy, muy, muy enojada contigo Y con Sebastián Porque siempre me regañan por ser niña La verdad es que ya los entendí Es horrible ser grande Yo quiero ser niña otra vez, mamá Perdóname Discúlpame También perdónanos a nosotros dos Estuvimos pensando en el día que La verdad no te tuvimos de haber regañado tanto Porque tú solamente querías ser Te querías portar bien Pero Nos enojamos demasiado Sí Lo lamento mucho, mamá Quiero pedirte una disculpa Quiero decirte que yo te amo Y te quiero mucho, mami Yo también te quiero demasiado Te amo, mami ¿Qué pasó? Emilia, soy yo otra vez ¡Soy otra vez! ¡Qué bueno! Te quiero Ay, hija Estaba muy mortificada Mira, ¿a dónde te gustaron tus pantalones? Me encantaron La verdad es que al final sí me gustaron mucho También la ropa está linda ¿Sí te gusta la ropa? Debes en condonar con vestido ¡Qué bueno, hija! Es bueno tener mi cuerpo de vuelta Sí Te amo ¡Qué bueno, hija! ¡Qué bueno, hija! ¡Sobre everyone, hija! T sommeslad기도